Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar o te voy a dar un tutorial paso a paso de qué es lo que tienes que hacer para poder sacar tu primer dominada o tu primer pull-up. Este video te va a servir no solamente si no puedes sacar una pull-up, sino también si a lo mejor quieres aumentar el número de repeticiones. Estos consejos y estos ejercicios te van a ayudar también a fortalecer ciertas áreas que te van a ayudar a sacar más repeticiones. Y también a lo mejor no estás haciendo bien la técnica, te voy a explicar cómo hacer la técnica correctamente y el hacer la técnica correctamente también te va a ayudar a sacar más repeticiones. Es importante siempre hacer la técnica correcta, rango, movimiento completo para trabajar bien el músculo, para trabajarlo de manera correcta. Entonces este video es para que saques tu primer pull-up o también para mejorar tu técnica y el número de repeticiones que estás haciendo. Pero antes de empezar con el video te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. En este canal estoy compartiendo tutoriales de cómo hacer ciertos ejercicios, estoy compartiendo rutinas, todo lo relacionado con ejercicio lo estoy compartiendo en este canal. Y pues bueno, también te invito a que me sigas en mi canal principal como Emilio Arceo. En mi canal principal subo más cosas acerca de mi alimentación, ejemplos de lo que como en un día, el ayuno intermitente, todo eso lo subo en mi canal principal. Entonces te invito a que te suscribas a mis dos canales, también que me sigas en mis redes sociales. En la descripción del video va a estar el link a todas mis redes sociales donde comparto cosas como rutinas diarias en Instagram, en TikTok y en Facebook. Todos los días estoy subiendo mis rutinas, entreno, me grabo y lo subo a mis redes sociales para que bueno, te des una idea de cómo entreno, qué puedes hacer, qué te puede servir, motivarte. La base de mis ejercicios es 80, 90% calistenia. Y ahorita que estoy en casa, pues sí, básicamente todo es calistenia. Y también te invito a que escuches mi podcast. En mi podcast hablo de temas totalmente diferentes al fitness, a la alimentación, al ejercicio. Si te interesa más acerca de otros temas, mi forma de pensar, etc., pues bueno, en la descripción del video también va a estar el link a mi podcast. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la técnica correcta para hacer una dominada. Y esta técnica aplica tanto para dominadas regulares como para chinops, que son las dominadas al revés con un agarre supinado. En este video vamos a enfocarnos más que nada en las dominadas regulares, pero lo puedes aplicar en cualquier dominada. Entonces lo importante es saber cuál es la técnica correcta. Vamos a empezar con el agarre. Vamos a agarrar nuestra barra para hacer las dominadas regulares un poquito más abierto de la altura de nuestro sombra. Esto es un agarre estándar, un agarre regular. Puedes utilizar agarres más abiertos, te va a costar un poco más de trabajo, o agarres más cerrados en los cuales vas a utilizar más el antebrazo. Pero en este caso vamos a utilizar un agarre estándar. La posición de nuestras piernas y nuestros pies también es importante. Es importante que mantengan las piernas hacia el frente. Esto va a hacer que tengamos una concentración mayor de energía que esté alineado en nuestro cuerpo nos va a ayudar a tener más fuerza. El doblar las rodillas hacia atrás tiene sus desventajas. Por ejemplo, lo más seguro es que si las doblas hacia atrás, estés arqueando la espalda. Y el arquear la espalda te puede traer problemas en la espalda baja y cuando quieres meterle, por ejemplo, peso, va a hacer que estés cargando mucho esa parte y te puedes llegar a lastimar. Sí puedes doblar las piernas hacia atrás siempre y cuando tu espalda baja no esté arqueada, sino esté recta. Es decir, que las rodillas las tires hacia el frente. Esa sería la posición correcta si quieres doblar las rodillas. Si tú te sientes más cómodo doblando las rodillas, porque algunas veces por la altura de la barra, a lo mejor sea más sencillo o más cómodo el doblar las rodillas. Pero recuerda que tienen que estar hacia el frente y no arquear la espalda baja. Ahora, importante, el rango movimiento completo. Tenemos que subir hasta arriba y el subir hasta arriba significa que nuestra barbilla pase de la barra. Y tenemos que bajar hasta tener nuestros codos estirados en un agarre activo. Es decir, no relajarnos completamente, sino tener los codos estirados en ese agarre activo. Este es el rango movimiento completo. Subimos de manera controlada, mantenemos nuestra posición arriba, es decir, nuestra barbilla pasa la barra y nos mantenemos unos 2 a 3 segundos arriba y bajamos también de manera controlada. Esta, pues bueno, es una dominada correcta y esa es la forma más efectiva de hacerla en la cual vas a estar trabajando mejor tus músculos de la espalda, brazos, bíceps, antebrazos, etc. Bueno, ya que entendemos cómo es un movimiento correcto para hacer una dominada, vamos a las progresiones. Vamos a empezar desde la manera más sencilla, desde la primera progresión que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es, si no tienes experiencia en las barras, lo que tienes que hacer es acostumbrar a tu cuerpo a estar colgado en la barra. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la barra en la posición que ya habíamos quedado, las manos un poquito más abiertas a la altura de los hombros y nos vamos a mantener colgados, obviamente despegando nuestros pies del piso, por unos 10 a 15 segundos. Esto va a hacer que nuestro cuerpo se empiece a acostumbrar a estar colgado en la barra y además vas a estar fortaleciendo los músculos del antebrazo que son importantes al momento de querer subir. Esto lo vas a hacer a lo mejor unas 3, 4 repeticiones de 10 a 15 segundos. En el momento en el que tú ya te sientas cómodo haciendo este ejercicio y ya puedas aguantar a lo mejor unos 15, 20 segundos de manera cómoda, es momento de que pasemos a la siguiente progresión. Y para pasar a las siguientes progresiones es importante entender cuáles son las 3 fases del ejercicio. Y las 3 fases del ejercicio son la parte concéntrica, que es cuando nosotros estamos subiendo, la parte isométrica, que es cuando nosotros ya estamos arriba y mantenemos la posición por unos 2 a 3 segundos y la parte excéntrica del ejercicio, que es cuando nosotros estamos bajando, es decir, la parte negativa. Una vez entendiendo estas 3 partes, vamos a atacar cada una para poder progresar y alcanzar a hacer nuestra primer pull-up o dominada correcta. La primera parte del ejercicio que vamos a atacar suele ser la más fácil para todos, por eso vamos a empezar por esa, es la parte isométrica del ejercicio. Es decir, cuando estamos arriba y mantenemos la posición. A lo mejor te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo voy a mantener la posición arriba si no puedo subir? Lo que vas a hacer es, dependiendo de la altura de la barra, tú puedes subir con un pequeño salto. Requiere cierto nivel de fuerza en los brazos también si no está tan baja la barra. Pero si sientes que no puedes subir con el salto, lo que vas a hacer es colocar un banco, una silla o cualquier superficie en la cual te puedas elevar, la colocas un poquito al lado, agarras la barra y te mantienes en esa posición arriba. Y ahí vamos a enfocarnos en la parte isométrica del ejercicio. Vamos a aguantar la posición igual de 10 a 15 segundos. Esto lo hacemos de 3 a 4 series y al igual que la progresión anterior, cuando nosotros ya nos sentimos cómodos en esa posición de estar unos 15, 20 segundos y ya estamos cómodos, es momento de que pasemos a la siguiente progresión. Es decir, ya estamos dominando esa parte del ejercicio. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel, pues bueno, es la parte excéntrica del ejercicio, es decir, la parte negativa. Y al igual que en el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer es subir con un pequeño salto o subir por medio de un banco o una superficie. Pero ahora nos vamos a enfocar en la parte negativa. Cuando estemos bajando, vamos a bajar de manera lenta, de manera controlada, que nuestro ejercicio dure unos 5, 8 segundos para que el cuerpo se empiece a acostumbrar y empiece a agarrar esa fuerza en esa parte del ejercicio. A lo mejor al principio solamente puedes aguantarte 2, 3 segundos y sientes que ya caes de manera brusca y solamente puedes hacer 2 repeticiones, no pasa nada. Recuerda que esto todo es un progreso y poco a poco vas a ir aguantando más. Pero el chiste es que llegues a aguantar unos 5 a 8 segundos bajando de manera controlada. Y cuando tú ya puedas aguantar este tiempo y hacerlo por a lo mejor unas 8 a 10 repeticiones, quiere decir que ya esa parte ya la fortaleciste y es momento de pasar a la siguiente progresión. Y como siguiente progresión, bueno, vas a necesitar cierta asistencia. Esta asistencia la vamos a obtener por medio de unas bandas de resistencia. Las bandas de resistencia nos van a ayudar a impulsarnos hacia arriba. Lo que vamos a hacer es amarrar la banda de resistencia en la barra, vamos a estirarla hacia abajo y vamos a colocar un pie. ¿Qué es lo que está pasando? La liga quiere regresar a su forma original. Nosotros la estiramos al colocar a nuestro pie y la banda de resistencia quiere regresar a su forma original. Entonces esto va a hacer que te impulses hacia arriba. Este ejercicio te va a ayudar muchísimo a sentir esa confianza de poder subir. Es importante que tengas en cuenta que hay diferentes tipos de bandas de resistencia en cuanto al nivel de fuerza o resistencia que ofrece. A mayor resistencia que tenga la banda, es decir, si te cuesta mucho trabajo estirarla o abrirla, quiere decir que esa banda te va a ayudar más. Si la banda de resistencia tiene menos resistencia, es decir, para ti es muy fácil abrirla y cerrarla, quiere decir que esta banda te va a ayudar menos. Normalmente las bandas de resistencia vienen por colores universales. Desde la de menor resistencia empieza en la roja, de ahí sube a la negra, la morada, la verde y la azul. Entonces tú tienes que encontrar cuál es la banda que te está ayudando a sacar a lo mejor de 5 a 8 repeticiones. Una vez que tú puedes sacar esas 8 repeticiones, pasas a una banda de menor resistencia. Es decir, si empezaste en la morada, de ahí pasas a la negra. Una vez que ya dominas la negra, pasas a la roja. Y una vez que ya dominas la roja, es momento de que ya sientas esa confianza y que ya intentas hacer el ejercicio por ti mismo. Vas a ver que con estas progresiones vas a poder alcanzar tu objetivo de hacer tu primer dominada. O también te repito, hacer estos ejercicios te va a ayudar a aumentar el número de repeticiones porque a lo mejor tú no tienes esa fuerza o te falta a lo mejor ese nivel en la parte isométrica del ejercicio o en la parte excéntrica del ejercicio. De esta manera lo vas a fortalecer. Y por último, un pequeño tip o consejo. Muchas personas recomiendan hacer Australian Pull-Ups para poder obtener la fuerza para hacer las dominadas normales. Las Australian Pull-Ups sí se pueden considerar una progresión porque es un ejercicio más fácil. Lo que haces es que no estás jalándote de manera vertical, sino en una posición un poquito más horizontal. Lo que hace que sea más fácil el ejercicio. Pero en realidad no te estás enfocando como tal en hacer una dominada correcta. Sí te va a ayudar a fortalecer los músculos de la espalda, pero no va a haber ningún número de Australian Pull-Ups que te ayude a sacar una dominada correcta. Puedes hacer a lo mejor 50 Australian Pull-Ups o a lo mejor ya las sacas hasta con un brazo, pero si no haces las dominadas, si no haces estas progresiones, no vas a poder sacar el ejercicio. Te repito, no estoy diciendo que no sirva si te va a ayudar a fortalecer de cierta manera, pero una vez que tú ya dominas las Australian Pull-Ups, olvídate de las Australian Pull-Ups y enfócate en hacer estas progresiones. Mi consejo es el siguiente. Entendamos que las dominadas son un arrastro o un ejercicio para jalar vertical y las Australian Pull-Ups son un ejercicio de arrastro para jalar horizontal. Entonces son diferentes. Si tú quieres una progresión más sencilla que te ayude a fortalecer esos músculos, lo que tienes que hacer es una dominada sentado. Y ve la diferencia aquí en este ejercicio. No estamos haciendo un Australian Pull-Ups. Yo estoy sentado y bueno, lo estoy haciendo con los anillos de gimnasia porque es lo que tengo acceso, pero lo puedes hacer con una barra que esté a un nivel más bajo. Y lo que estamos haciendo es una dominada sentado. Nuestras piernas nos están ayudando a subir, pero no es un Australian Pull-Ups. Es una dominada sentado. Este ejercicio te va a ayudar más a fortalecer esos músculos que vas a utilizar para hacer la dominada. Así que mi consejo sería que en vez de hacer la Australian Pull-Up, hagas este ejercicio. Y todas estas progresiones vas a ver cómo te van a ayudar y poco a poco vas a alcanzar tu objetivo de hacer tu primer dominada. Importante saber que todas estas cosas llevan tiempo. A lo mejor a algunas personas les lleva menos, a otras más. Depende de tu nivel de fuerza, depende de tu condición física, tu peso, depende de muchas cosas. Entonces no te desesperes. Tú sigue estas pautas y vas a ver que con el tiempo vas a alcanzar tu objetivo. En este canal no van a haber atajos porque no hay atajos como tal. Todas estas cosas llevan tiempo. Tienes que entender que es un proceso y que bueno, no lo vas a sacar de la noche a la mañana. Estos ejercicios hazlos de dos a tres veces por semana. No los hagas en días consecutivos, sino descansa entre cada día. No los hagas todos los días porque si no el músculo se va a agotar. Y pues bueno, esas son las progresiones y ese es el tutorial que te quería dar de cómo puedes hacer para sacar tu primer pull-up, cómo hacer una pull-up correcta y aumentar el número de repeticiones. Todo esto te va a servir en conjunto. Y pues bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Si es así, ya sabes, apóyame con un like, comparte el video a alguien que creas que le pueda servir. Suscríbete al canal y bueno, activa las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y también pues bueno, te recuerdo que me sigas en todas mis redes sociales, en mi canal principal, en mi podcast, etc. Eso es todo por este video. Espero por haberte aportado algo positivo y nos vemos en el siguiente video.